muy buenas y vamos a ver cómo editar los vídeos de instagram con un poquito más de profesionalidad sin tener demasiada idea abrimos camtasia quien no tenga el programa que me lo pida por privado y le pasó el enlace lo siguiente es importar el vídeo que queremos editar en este caso de paula lo tenemos en la obra de edición seleccionamos el formato 1280 por el 120 buscamos un fragmento donde paula es bien corriente como éste le damos a file product special sport frame as portal paula a partir de ahí vamos por tanto el siguiente paso es abrir power point abrir la foto insertar imagen en la portada de paula le damos a insertar tenemos la foto y tenemos que tener de referencia que sólo va a aparecer en el tercio central el texto porque cuando instagram reduce el ancho de la foto para la portada nos va a quedar algo así con lo cual es un pequeño truco es que aquí cambiamos el tamaño de la foto a 1080 x 1080 vale le damos aquí para que no nos limite y entonces sabremos cómo va a quedar la foto cuando tengamos nuestro título con lo cual simplemente insertamos el título sabemos que tiene que ser como como hemos visto aquí entre los dos árboles en este caso escribimos en este caso lo pego que lo tenía de antes vale sabemos que es el tamaño seleccionamos eso junto con la foto guardar como imagen portada paula definitiva lo que hay que hacer es abrir la foto la arrastramos aquí y lo que hay que ver es que cuando nosotros trabajemos con el vídeo que son las medidas de 1980 x 1080 x 720 lo primero será poner el vídeo para que entre perfecto si aparece y lo segundo será poner la imagen que hemos creado es esta que ya estaba cuadrada delante con lo cual vamos a tener la foto super cuadrada muy poquito tiempo para que sólo aparezca en la portada el vídeo detrás de esa forma empieza el vídeo acaba el vídeo le damos a producir y compartir 720 siguiente paula mlm y finalizamos así cuando publiquemos en instagram se verá el vídeo cortado como portada y en cuanto cliquemos saltará el vídeo como tiene que verse vamos a ver un ejemplo por si no he explicado bien y es lo que pasa por ejemplo en mi perfil tenemos una portada central como podéis ver aquí donde sólo se ve por ejemplo el david central cuando le damos se ven los tres davides y luego ya arranca el vídeo y se ve lo que se tiene que ver que es todo el vídeo de acuerdo aprovecharlo chicos de egipto